Imaginen un lugar lleno de energía, un lugar donde la gente se reúne con un objetivo en común, ayudar. Este lugar no es sólo un espacio físico, sino un faro de esperanza y solidaridad. Aquí, las personas encuentran un propósito compartido y una misión que trasciende las diferencias individuales. Ese era Bonner, un centro comercial, transformado en un centro de actividad después de que un desastre natural azotara la región. Lo que una vez fue un bullicioso centro de compras, ahora se había convertido en un refugio de esperanza y acción. Las tiendas y pasillos se llenaron de suministros y los escaparates se convirtieron en estaciones de coordinación. Personas de todos los ámbitos de la vida se unieron, listas para tender una mano, sus rostros llenos de preocupación y determinación. Desde jóvenes estudiantes hasta jubilados, todos aportaron su granito de arena. La diversidad de los voluntarios reflejaba la diversidad de la comunidad misma, unida en un esfuerzo común. Bonner se convirtió en el corazón del esfuerzo voluntario, un lugar para organizarse, reunir suministros y enviar voluntarios a donde más se les necesitaba. Las mesas de los restaurantes se convirtieron en estaciones de clasificación de alimentos y los mostradores de las tiendas en puntos de distribución de ropa y medicinas. Cada rincón del centro comercial se utilizó para maximizar la eficiencia del esfuerzo de ayuda. El desastre había golpeado fuerte, dejando a muchas comunidades luchando por sobrellevar la situación. Las imágenes de la devastación eran impactantes. Edificios derrumbados, calles intransitables y familias enteras sin hogar. La magnitud del desastre requería una respuesta rápida y coordinada. Las casas estaban dañadas, las calles inundadas y la gente estaba desplazada. La desesperación era palpable, pero también lo era la determinación de reconstruir y recuperarse. Las historias de pérdida eran innumerables, pero cada una de ellas encontraba eco en la solidaridad de los voluntarios. Frente a tal devastación, el espíritu de solidaridad brilló. La comunidad se unió como nunca antes, demostrando que en los momentos más oscuros, la humanidad puede resplandecer con más fuerza. Los voluntarios no sólo ofrecían ayuda material, sino también consuelo y esperanza a quienes más lo necesitaban. Bonner se convirtió en un símbolo de esperanza, un testimonio del poder de la comunidad. No sólo era un lugar de ayuda, sino un recordatorio constante de lo que se puede lograr cuando las personas se unen con un propósito común. En cada esquina, en cada sonrisa y en cada acto de bondad, Bonner reflejaba la resiliencia y el espíritu indomable de la comunidad. Mientras el espíritu de generosidad llenaba el aire en Bonner, no todas las voces cantaban en perfecta armonía. A pesar de la buena voluntad y el deseo de ayudar, surgieron tensiones y preocupaciones. Algunos voluntarios, ansiosos por ponerse a trabajar, encontraron frustrante el sistema centralizado. La burocracia y la falta de comunicación clara aumentaban su impaciencia. Sentían que el tiempo que pasaban en Bonner, esperando asignaciones y transporte, era tiempo perdido. Cada minuto que pasaban sin actuar parecía una eternidad. ¿Por qué estamos esperando aquí? Se preguntaban algunos. La falta de información clara y la espera prolongada generaban frustración y descontento. Cada minuto cuenta para los necesitados. La urgencia de la situación no permitía demoras innecesarias. Argumentaban que un enfoque más directo, que permitiera a los voluntarios ir directamente a las zonas afectadas, sería más eficiente. Querían actuar de inmediato, sin intermediarios. Estas preocupaciones, nacidas de un sentido de urgencia y compasión, pusieron de manifiesto los desafíos de gestionar un esfuerzo voluntario a gran escala. La coordinación y la organización eran esenciales, pero también lo era la flexibilidad y la capacidad de adaptarse rápidamente a las necesidades cambiantes. A medida que las discusiones continuaban, surgieron nuevas ideas y propuestas para mejorar el sistema. Los voluntarios querían ser escuchados y contribuir con sus propias experiencias y conocimientos. Con el tiempo, se implementaron cambios que permitieron una mayor eficiencia y satisfacción entre los voluntarios. La colaboración y el diálogo abierto fueron clave para superar las frustraciones iniciales y avanzar hacia un objetivo común. A pesar de las críticas, los organizadores de Bonner tenían una clara razón para su enfoque. La centralización, argumentaban, era crucial para la seguridad y la eficiencia. La centralización permitía una mejor coordinación y comunicación entre los diferentes equipos de voluntarios. Al tener un punto central de operaciones, podían asegurarse de que todos estuvieran en la misma página y evitar malentendidos. Enviar voluntarios de manera desorganizada podría llevar a la confusión e incluso al peligro. Sin una estructura clara, los voluntarios podrían encontrarse en situaciones inseguras o ineficaces. Al reunir a todos en Bonner, podían evaluar las necesidades de las diferentes áreas, organizar el transporte y asegurarse de que los voluntarios tuvieran las herramientas e instrucciones necesarias antes de ser desplegados. Esto no solo mejoraba la eficiencia, sino que también garantizaba que los recursos se utilizaran de manera óptima. Este sistema centralizado, aunque quizás no el más rápido, tenía como objetivo maximizar el impacto del esfuerzo voluntario y minimizar los riesgos. Al final del día, la seguridad y el bienestar de los voluntarios eran la prioridad. La centralización permitía una respuesta más rápida a cualquier problema que surgiera y aseguraba que todos los voluntarios estuvieran bien preparados para sus tareas. Desde Bonner, un flujo constante de autobuses y camiones transportaba a los voluntarios a varios lugares, cada uno con sus propios desafíos. Algunos se dirigieron a pueblos y aldeas donde las aguas de la inundación habían retrocedido, dejando tras de sí un rastro de destrucción. Calles llenas de lodo, casas dañadas y montones de escombros. Otros fueron a refugios, ofreciendo consuelo y apoyo a quienes habían perdido sus hogares. Los organizadores de Bonner, como hábiles directores de orquesta, orquestaron el movimiento de voluntarios, asegurando que la ayuda llegara a quienes más la necesitaban. En las zonas afectadas, la visión de los voluntarios que llegaban arrancaba lágrimas de alivio a los ojos cansados. Las personas que lo habían perdido todo, fueron testigos del verdadero significado de la solidaridad, cuando extraños se arremangaron y se pusieron a trabajar. Ayudaron a limpiar escombros, distribuir alimentos y agua, limpiar casas y brindar apoyo emocional. Sus acciones, impulsadas por la compasión y el deseo de marcar la diferencia, llevaron esperanza a las comunidades que luchaban por reconstruirse. El desastre y los esfuerzos de ayuda posteriores no escaparon a la atención de los partidos políticos. Compromís, un partido político, expresó su preocupación por la forma en que el gobierno estaba manejando la situación. Cuestionaron si el gobierno estaba haciendo lo suficiente para apoyar a los afectados, y si la dependencia de los voluntarios era una forma de que el gobierno eludiera sus responsabilidades. El desastre, como suele ocurrir, se convirtió en un punto focal para el debate político, poniendo de manifiesto las complejidades de la respuesta a los desastres. Los acontecimientos en Bonaire pusieron de manifiesto el papel crucial de la coordinación y la organización en la ayuda en casos de desastre. Si bien los actos individuales de bondad son invaluables, un enfoque coordinado es esencial para maximizar el impacto y garantizar que la ayuda llegue a quienes más la necesitan. El sistema centralizado en Bonaire, a pesar de algunos inconvenientes, proporcionó un marco para gestionar un esfuerzo voluntario a gran escala, asegurando que la ayuda se prestara de manera eficaz y segura. Cada desastre ofrece valiosas lecciones, oportunidades para aprender y mejorar las respuestas futuras. La experiencia en Bonaire puso de manifiesto la necesidad de una comunicación clara, una logística eficiente y un equilibrio entre la coordinación centralizada y la flexibilidad sobre el terreno. Al analizar los éxitos y los desafíos de la Operación Bonaire, las organizaciones de socorro y los organismos gubernamentales podrían perfeccionar sus estrategias, garantizando una respuesta más eficaz y coordinada a futuros desastres. Más allá de la logística y los debates políticos, la historia de Bonaire es en última instancia una historia de resiliencia y compasión humanas. Es un testimonio del poder de la comunidad, la voluntad de las personas de ayudar a extraños necesitados y la creencia perdurable de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede surgir de los escombros. El espíritu de Bonaire, un espíritu de unidad, desinterés y esperanza inquebrantable, sirve como un faro, recordándonos que incluso frente a la adversidad, el espíritu humano puede vencer.